La culpa de todo para ustedes, Macri, y no voy a perder tiempo, ¿eh? Que paguen la deuda que tienen los dueños de C5N al Estado. La pregunta es, ¿te arrepentís de alguna...? Que le paguen la deuda que tienen al Estado. ¿Te arrepentís de algún tipo de declaración respecto a las agresiones? ¿Agresiones? ¿Cómo te parece agresión? Sí, la verdad es que como mujer me parece... ¡Ay! ¡Como mujer! ¡Como mujer! ¡No me toquen más como mujer! Hicieron una fiesta mientras la gente se moría. ¿De qué mujer me hablan? A ustedes cuando les conviene sacar la bandera del feminismo. ¿Y cuando no se cargan en eso? No me vengas con banderas. No me vengas. Que justifique la vista de dónde la sacan. Pero vos sos periodista o sos de la hermana de ella? ¡Soy periodista! ¡Ah! ¡Pero una flor de periodista! ¡No entre, cero! ¡Son una basura! Estamos manteniendo en su nombre de ustedes. ¡No entre, cero! ¡Ah!